Hola, ¿qué tal? El objetivo de este video es apoyar a todos aquellos que están comenzando en la toma de muestra de sangre a dar experiencias y tips para evitar algunos errores, muchos de ellos graves, que pueden ocasionar en el laboratorio clínico. Pues bien, como primer punto, tenemos que abordar la correcta identificación de las muestras. Esto hace referencia a que, en laboratorios que tienen personal de recepción y personal flebotomista, estos últimos deberán corroborar los datos que les pasan desde recepción en el tíquet o recibo de pago verbalmente con el paciente. Y a su vez, corroborar también que los tubos correspondan con las etiquetas o los rótulos a estos datos y a los estudios solicitados para ese paciente, tanto para evitar errores de identificación que un paciente tenga otro nombre o que hagan falta o que vengan de más estudios en las etiquetas. Esto en orden de cumplir con la primera meta del Consejo de Salubridad, que es la identificación inequívoca de cada paciente. En el caso de hospitales, pues corroborar esta información, ya sea con los membretes que vienen en las camas o con los familiares o, en dado caso, enfermeras que pueden estar en ese momento con el paciente. Una vez plenamente identificado al paciente, nosotros debemos inspeccionar la zona de punción en ambos brazos, incluso en las manos, y funcionar en donde a nosotros nos dé confianza y seguridad de que vayamos a poder obtener la muestra de sangre. Esto viene en el sentido de que hay algunos pacientes en donde ellos nos comentan que siempre les toman muestra en un sitio específico, o bien que incluso quieren obligar a que uno le tome donde siempre le tome. Y esto no siempre sale bien, porque hay veces en donde nosotros al caer en su juego y hacerles caso en este sentido, fallamos cuando en otro lado nosotros habíamos identificado una buena zona de punción. Entonces, ningún paciente nos va a decir a nosotros cómo realizar nuestro trabajo. Y nosotros debemos de hablar con dominio y personalidad de que, a fin de cuentas, nosotros somos los responsables de la toma de muestra y vamos a funcionar en donde a nosotros nos dé confianza. Incluso hay pacientes en donde solamente se les observa las venas de las manos y pues tenemos que funcionar en ese sitio. Otra de las cuestiones, una vez ya habiendo funcionado, es que es muy frecuente que aquellos profesionales que están empezando a tomar muestras, al momento de funcionar e inmediatamente después de colocar el tubo, no vean un flujo sanguíneo y se empiecen a desesperar o crean que ya han fallado en la punción. Como podemos estar viendo en este video, puede ser común que después de insertar el tubo no obtengamos el volumen de sangre. Sin embargo, moviéndonos un poquito, moviendo un poco la aguja, podemos llegar con la luz del vaso sanguíneo. Generalmente, moverse un poquito hacia atrás, jalar un poco hacia atrás y ya podemos obtener la muestra. Es decir, no limitarse o darse por vencido si a la primera no sale, porque pues hay la posibilidad de estar buscando la vena una vez habiendo funcionado. Esto puede pasar ya sea porque incluso a veces llega la aguja a atravesar la vena, como podemos estar observando aquí, o que el bisel pueda estar sobre la pared superior del vaso sanguíneo y no pueda drenar la sangre. Entonces, con un ligero movimiento, ya sea hacia atrás o a los lados, podemos llegar con la luz de la vena y obtener la muestra. Esto también puede ser causado en el movimiento que se realiza al sacar y meter el siguiente tubo. También puede llegar a darse ese movimiento, pero también no hay que alarmarse. Con un ligero movimiento también podemos recuperar el flujo de sangre. En cuanto a las muestras tomadas con jeringa, al momento de vertir y repartir la sangre en los tubos, es común el error en personal nuevo o que no está familiarizado con el área de proceso, cometer lo que estamos observando en este video. Es decir, destinar la mayor parte de muestra al tubo lila y dejar al tubo rojo con menor cantidad de muestra. El tubo rojo todavía se va a tener que someter a centrifugación y solamente nos va a servir el suero, que cuando tenemos suerte va a representar la mitad del volumen total, pero normalmente es menos de la mitad. Entonces puede llegar a ser que no sea suficiente la muestra de suero, pero por una mala repartición en los tubos, no por haber obtenido un pequeño volumen, dado que la mayor parte se destinó al tubo lila. En este sentido, pues siempre destinar mayor cantidad al tubo rojo que al lila. El lila, en su tamaño estándar, no se afectan los parámetros de la citometría hemática, siempre y cuando el volumen sea mayor a un mililitro, o mínimo un mililitro. En este sentido también, podemos nosotros hacer uso de los tubos pediátricos, aun cuando el paciente no sea de edad pediátrica, pero para que la muestra sea suficiente. Sobre todo también cuando vamos a tomar los tres tubos azul, rojo y lila, dado que el azul convencional, vamos a destinar de 2 a 3 mililitros para llenarlo hasta su marca de aforo, con lo cual nos puede quedar poca cantidad de muestra para el tubo rojo y el tubo lila. En este sentido, podemos utilizar un tubo pediátrico azul y llenar los otros dos tubos convencionales, o bien utilizar o llenar los tres en su formato pediátrico. Todo esto para preservar la relación sangre anticoagulante y también que no nos haga falta muestra de suero en el tubo rojo. Por último, cuando estamos también tomando muestra con jeringa, no es recomendable realizar el vertido hacia los tubos, como estamos observando en este video, es decir, utilizando el vacío del tubo y puncionando el tapón con la aguja de la jeringa con la que tomamos muestra. Esto porque es muy factible demolizar la muestra, de romper las células, y no solo eritrocitos, sino también algunos laucocitos, por la presión de los tubos y por el canal tan delgado que deben de pasar las células para llegar al tubo. Más bien, esto debe de ser habiendo quitado la aguja y por las paredes del tubo.